Esta marcha de la paz que se ha convocado a los cuatro puntos cardenales de la provincia. Sí, efectivamente, como siempre ha sido la política del gobierno, por la paz. Así que está visto, no es cierto, en todos los manifestantes, sin agravio, para nada. Creo que es un derecho que tienen todos los habitantes, de transitar libremente y trasladarse por cualquier punto del país, de la provincia, mejor dicho. Así que contento, una marcha que ha participado todos los sectores, y ratificando, por supuesto, la política de nuestro gobierno, de llevar siempre el diálogo y por la paz. Usted particularmente ha trabajado mucho con las comunidades, con la gente del interior de la provincia. ¿Qué le manifiesta, qué le dice, qué mensaje le deja a quienes están hoy participando, cortando alguna ruta? Bueno, sí hemos tenido muchas reuniones, obviamente, con las comunidades, donde sí es cierto, hay una desinformación, lo digo con toda sinceridad y con todo respeto. Así lo han amistado muchas de ellas, donde charlamos. Pero bueno, puede ser, no es cierto, legítimo su reclamo si están informados. Obviamente, ningún punto de la reforma de la Constitución establece lo que ellos están planteando. Así que creo que esto va a ir pasando a medida que se vayan informando, y ojalá podamos solucionarlo a través del diálogo, como siempre hemos propuesto, no es cierto, para que realmente sigan funcionando todas las instituciones, que están muy preocupados, sobre todo el norte del turismo. ¿Hay mesas de diálogo, de información, justamente, acerca de estos puntos que están cuestionados? Sí, obviamente, estamos informando con todos los constituyentes en toda la provincia. Como te digo, hay gente que la verdad, hermanos de la quebrada y la puna, que están desinformados, ¿no es cierto? Y creo que la idea es ponerle en conocimiento cuáles son los puntos de la reforma de la Constitución. Como te decía recién, no hay un solo artículo que vulnera los derechos de las comunidades aborígenes, que al contrario, el 50 y el 32 le daban mucho más derechos. Lo que hizo el gobernador, por ver atrás, con la redacción anterior, y bueno, eso es lo que se está haciendo, informándolo, por supuesto, cuáles son los puntos de diferencia que tienen ellos, que para sacarnos la duda. ¿A qué se debe que persiste esta situación? Yo creo que hay gente que realmente es malintencionada, que viene, por supuesto, a desinformar a la gente, y hacer que realmente ellos dejen de lado su legítimo derecho, que están planteados como la escritura de las tierras, y otros temas que, agua, y otros puntos que tienen pendientes. Lamentablemente, la gente que desinforma, hacen que las comunidades salgan, por supuesto, dejando de perder su objetivo claro, que es reclamos que ellos pueden tener. Pero no, por supuesto, el de la reforma, que estamos aclarando en todos los puntos de la provincia. ¿Se van a dar más marchas por La Paz en otros puntos de la provincia o la próxima semana? Sí, obviamente, ahí te hablo de la quebrada y puna puntualmente, los sectores otoleros, gastronómicos, comerciantes, el pueblo en general, de la gente que vende hasta tortillas, empanadas en la calle, están preocupados, porque ya hay una baja importante del 40% de las reservas para julio. O sea que ellos también se van a manifestar, pidiendo que lo dejen trabajar. Habida cuenta que muchos de ellos tienen empleados, que eran manos de obra. Entonces, no están en contra de lo que reclaman ellos, pero que lo dejen trabajar. Es un legítimo derecho también adquirido, ¿cierto? Preocupante la situación, más aún considerando que ya estamos a día del comienzo de las vacaciones de invierno. Claro, obviamente, ya la semana que viene empiezan a tener ya vacaciones distintas provincias del país. O sea que urge, por supuesto, que realmente se lleve a un acuerdo. Pero, sin embargo, siguen arribando funcionarios, dirigentes de nivel nacional, no para contribuir, sino para dividir y seguir alentando, por supuesto, que no sea una marcha pacífica. Eso es lamentable. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando en este sentido, apostando al diálogo y por la paz, el jujuy que merece todo el buqueño. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, así de esta manera, entonces, hemos escuchado estas expresiones en cuanto a lo que está sucediendo en la provincia. Bueno, van a observar entonces, así de esta manera, esta multitudinaria marcha de la paz que se está realizando en frente de Casa de Gobierno. Bueno, vamos a ver. Gracias.